Espíritu, sienten su ser inocente, la pobreza que aprisiona, Ariasares en la vida. Sienten su ser inocente, la pobreza que aprisiona, Ariasares en la vida. Guitarra, acompáñame este llanto, guitarra, acompáñame este anuncio. Por mi pequeña triste, por los niños y infancia, declaro de pie que he de ayudar a trocar el llanto, Trocar el llanto en sonrisas, trocar en luz las tinieblas. Nuestra vida peregrina y las angustias del alma, nos hombra y venes eternos. Los albores de alegría, para los pobres del mundo, se anuncian ya en mis acordes. Guitarra, deja ya tus notas tristes, guitarra, deja ya tus notas tristes. Pensé que haría ver el mundo, ancho y llano tan ajeno, sus mares, falles y desiertos. Pájaros de mil colores, trinos que envuelven la vida, y besos que levantan al hombre. Y al final de mi existencia, dejarte como herencia, una patria linda y libre. Y al final de mi existencia, dejarte como herencia, una patria linda y libre. Guitarra, acompáñame este canto, guitarra, acompáñame este anuncio.